Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí a mi canal, a FitCosyCine. Yo soy Gruden y aquí en mi canal FitCosyCine, casualmente, de Álvaro de Trabajo del ComerCine, los videojuegos los métodos Fisaseo y mi vida aquí en Lima, Perú, la podéis ver en Julito de Viaje, ¿vale? ¡Ay, Dios! Ahora mismo, ahora mismo, dejadme en los comentarios que pensé de esto. ¿Tenía yo razón o no? ¿Tenía yo razón o no? Jace Gunn va a convertir a Superman en un puto chiste. ¿Ya está? Y lo gracioso es que Barry a ti, Dice, no es ninguna sorpresa aquí. Jace Gunn está devolviendo la comedia al hombre de hacer. Claro, porque Man of Steel, de Henry Cavill, no era un buen Superman, ¿verdad? Superman ha tenido cierta... Vamos a ver, vamos a hablar bien, ¿vale? Cierto humor personal. Un humor muy blanco, muy... Muy de basarse en las buenas costumbres, en ser educado. Yo no sé qué mierda va a hacer Jace Gunn, porque Jace Gunn su humor es siempre sobre penes. Le encanta hacer chistes sobre penes. Ahí tenéis la trilogía de Guardiores de la Galacia. Sobre todo la 2. Yo no he visto más chistes sobre penes en una película, tío. Es asqueroso. Bueno, penes y bolas, ¿vale? No sé qué mierda va a hacer con Superman. No lo sé. Cogió a los codos suicidas y los destrozó. Sí, lo he hecho muchas veces. Monga la mató con un helicóptero, un personaje, que aguanta los punetazos de Superman perfectamente y se muere porque cae en un helicóptero. O con un helicóptero. Estúpido, ¿vale? Mata a Rick Flagg, mata al Capitán Muberán, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué humor le va a dar a Superman. Qué tipo de humor le va a dar a Superman. Pero sea lo que sea, va a ser una puta mierda. Cada vez le tengo menos y menos fe a este tipo. No se la tengo. No se la tengo. Porque si lo que sabemos, no, es que tendrá sentido de humor. Pero vamos a ver, pero si Henry Cavill ya le dio sentido de humor a Zack Snyder, que era un humor, ya os digo, basado en la educación, un poquito en la inocencia, en las buenas maneras, así es Superman. Superman no es de ir haciendo chistes. No es de hacer chistes Superman. Es un tipo que te sonríe las gracias, puede ser, pero no. Es el tipo que te da una sonrisa cuando tiene que darla y el que más serio se pone cuando la situación lo requiere. No es un payaso. ¿Viste lo que hizo Jess Gump con Drax? Uno de los seres más peligrosos de nuestro Marvel. Y lo convirtió en un absoluto payaso. Es que no me estoy inventando nada. Ahí veis las películas de Jess Gump. A mí me gustan los guardianes de Jess Gump. Sí, porque los personajes de cómic, de esos equipos de Marvel, no me importaba mucho. Y quedó épico. Quedó épico. Pero una cosa es que quede épico la versión que se inventó a que uno de mis personajes favoritos, con una marcada personalidad, lo coja a este tipo y lo destroce porque le dé la gana. Hacen la broma. Hoy soy troll. Soy Jess Gump. Soy el más troll de todos. Ja, ja. ¿Entendéis? No lo acepto. No me gusta. No me gusta. Y ya está. Y a ver qué pollas pasará. Ya mismo dicen que va a empezar el rodaje. Así que empezaremos a ver fotos filtradas, vídeos, lo de siempre. Pero realmente, ¿tenéis ganas de ver esto? Ganas. Verdaderas ganas. Decir, hostia, Julio, tengo hype. No, no. Yo tengo ganas. Sí, sí. Tengo ganas de ver hasta qué punto lo destroza, tío. ¿Hasta qué punto Jess Gump sepulta lo poco que queda de fe en la infancia? Esto yo creo que es una carrera agónica hasta la destrucción de todo, tío. Marvel. Pues sí, Marvel tiene una época mala y puede levantar el vuelo. Ya mismo llega el trailer de Deadpool en la Super Bowl. Os espero aquí de todo para ver la ración. Va a hacer una fiesta. Aquí en el canal, en pelo directo. ¿Pero Warner, tío? Warner que lleva destrozando DC desde siempre. Ya ves tú, tenía cierto poder, cierta seriedad, cierto respeto en la animación. Y empezaron a cagarla con gilipolleces, cambiando las historias. Que no me creéis. Mirad a Superman, hijo rojo. Cómo cambiaron el guión para favorecer a Wonder Woman. De una porquería increíble, tío. Qué lástima. Pero en fin, aquí seguiremos informando de todas las porquerías que haga esta sinvergüenza. El que tanto hablaba en Marvel y mirad, está en Warner, calladito. Calladito. Jim Gunn dijo que su película será como la película El señor Smith va a Washington. La película cuenta la historia de un ingenio senador estadounidense recién nombrado que lucha contra la corrupción gubernamental. Puta mierda. Puta mierda. O sea, es que no... No tiene ningún sentido, tío. Puta mierda. Y Julio, ¿y qué significa esto? Bueno, pues... En español se llamaba... Caesión Espada. James Stewart. Igual, pues bueno, intenta con toda la ilusión cambiar el sistema, pero no puede. Y... Ya está, James Gunn. Un tipo... ¿Vas a ser a Superman, un tipo que lucha, lucha, lucha y no consigue nada? ¿Vas a ser a Superman, un tipo que lucha, lucha, lucha y no consigue nada? Mañana en el canal de videojuegos tenemos el evento de Xbox, empezaremos a retransmitir muy temprano porque va a ser una fiesta y os espero ahí, ¿vale? Si caes al nieto conmigo. Pero qué lástima me da Superman. Qué lástima me da James Gunn. O no.